Los datos que se compartieron con las delegaciones de Canadá y Estados Unidos, esto es lo que llevamos en la administración, 178 mil 138 kilogramos de metanfetaminas aseguradas y comparado con el mismo periodo de la administración anterior, pues es un 93% más de lo que se había asegurado. Aquí tenemos lo que llevamos ahorita en el presente año, en el 2023, 1.705 kilogramos, de tal manera que el total hace 179 mil 843 kilogramos. De fentanilo, que es un 1.079% más en comparación de lo que se tenía de aseguramientos en la administración anterior, se hace un total de 6 mil 273 kilogramos de fentanilo, considerando lo que se ha hecho ahorita en este año, que son 168 kilogramos. Y esta es la pérdida estimada hacia la delincuencia organizada, 96 mil 200 millones de pesos, lo que corresponde al costo de estas drogas. Esto es en cuanto al esfuerzo nacional, los resultados de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Aquí resaltar que de todos estos resultados, aquí tenemos cada uno de los rubros que se aseguran, la Guardia Nacional en todas sus actividades que realiza lleva el 31% de todo este resultado y tiene en cuanto a fuerza operativa el 44%. Aquí vemos en la lámina las fuerzas que tenemos, nosotros tenemos el 42% o la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina el 14%, pero la Guardia Nacional tiene el 44%, es la fuerza que tiene más efectivos desplegados. ¡Gracias!